A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 24 de octubre. Bajo estrictas medidas de seguridad por parte de uniformados del INPEC y de la Policía Nacional, fue trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, Brian Campo, un hombre de 32 años, quien confesó el asesinato de la niña de 12 años, Sofía Delgado, en el departamento de Valle del Cauca. Un joven de 18 años, identificado como Isaías Rojas Meneses, fue asesinado en un ataque sicarial en una invasión de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. A la víctima, quien se dedicaba al oficio de peluquero, le dejaron un panfleto que decía que su muerte obedecería a una limpieza social. Una ciudadana de Valledupar, quien es usuario de la EPS Sanitas, ha denunciado públicamente la falta de atención médica adecuada para tratar un tumor en su rostro. A pesar de tener todos los documentos al día y haber cumplido con los procedimientos requeridos, la paciente asegura que no ha recibido el tratamiento necesario. El médico cirujano y máximo facial me mandó una prótesis y ellos no le han querido autorizar la prótesis. Tengo orden de cirugía, tengo todo autorizado. Lo único que ellos no han sumestrado son los materiales de la prótesis. El campesino Danilo Antonio Carrillo García, de 26 años, falleció en una clínica de Codazzi debido a las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 11 de octubre cuando viajaba en una camioneta doble cabina en compañía de su patrón. Las múltiples heridas ocasionaron su deceso. La víctima era de Valledupar y residía en el barrio Los Fundadores. Con el objetivo de fortalecer la salud pública en la capital del Cesar, la Alcaldía de Valledupar recibió donación de insumos para la Secretaría Local de Salud gracias al aporte de la Organización Internacional para las Migraciones y el Apoyo Financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración. Hemos recibido una dotación extensa para seguir contribuyendo a una problemática tan importante como es el de indio. Habitantes del sector 9 de marzo denuncian diversas problemáticas que se presentan en dicha zona. Acueducto, fluido eléctrico son algunas de las necesidades expuestas por dicha comunidad. Nadie tiene una ayuda para nuestro barrio. Nos dicen que somos unos marginales. No, no somos marginales. Somos seres humanos que nos tienen el abandono en otro cuento. Necesitamos que nos ayude el alcalde, que nos ayude con los postas, las guayas, que ya yo tengo 10 años aquí viviendo y me ha quemado 5 neveras ya. El juzgado décimo penal del circuito confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento contra tres policías por los delitos de cohecho propio proferida en primera instancia por el juzgado tercero penal municipal de garantías contra tres policías señalados de solicitar dinero a los internos a cambio de permitir el ingreso de equipos celulares y mujeres a la estación de policía. Se trata de Jaime II Torres Díaz, subintendente de la policía y los patrulleros Andrés Felipe Polanco Zambrano y Fernando Santiago Banda. Jugadores de la Alianza Fútbol Club tuvieron la oportunidad de visitar al colegio Loperena Garupal, donde los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable al conocer a sus ídolos del fútbol. ¡Gracias!